La entrevista con Angélica Chourio Buenas noches amigos del Centro Occidente Gustazo y un placer como siempre llegar hacia sus hogares La entrevista con Angélica por Promar Televisión Hoy vamos a aprender muchísimo y me encanta que ustedes siempre estén pendientes de nosotros para ver contenido, para reflexionar, para aprender Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, ¿por qué? Porque cómo quedarse en Venezuela trabajando, sí, escuchen, escuchen bien Trabajando pero sintiéndose bien, sin la desesperanza, sin la apatía y sin estar pensando me voy, me quedo, ¿qué hago? Debemos reclutar, debemos entrenar a nuestro personal para que no se nos vaya, para que nosotros no estemos, Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Y formar líderes, sí, formar líderes, quitarnos los egos y poder decir hoy formé 5, 10 líderes para que la empresa vuele, así es Mis invitados, Zaira La Cruz, psicóloga, allí está en pantalla, ya saludando Y Julio Romero, coach ontológico, master coach en programación neurolingüística Ellos son los rostros venezolanos que aún se quedan en nuestro país Y hoy nos van a dar conocimientos, herramientas, que ahorita vemos una diáspora increíble de talento venezolano Que se va, que se va de Venezuela, a ver, ¿cómo retenerlos? Zaira, bienvenida Definitivamente, muchísimas gracias por la invitación, Angélica Definitivamente voy a hablar de mi testimonio Soy un testimonio venezolano que ha decidido quedarse en Venezuela aún a pesar de la situación país que tenemos ¿Cómo lo hacemos? Pues, créanme que los reclutadores, las personas encargadas de todo lo que es selección y retención de personal Hemos buscado la manera de rediseñarnos ¿Y cómo nos rediseñamos? Pues ofreciendo mejores oportunidades al empleado, al candidato No solo, ya hoy en día en Venezuela no solo podemos trabajar por un salario valor, por un salario económico Sino que nosotros, nuestro rol está en incluir estrategias de salario emocional Detente allí, por favor, porque acabas de decir algo súper interesante ¿Cómo que es un salario, escuchen, emocional? ¿Qué es eso? Totalmente, bueno, cuando te hablo del salario emocional y es el que hoy en día pues yo percibo Y es el que estoy, estamos buscando la manera de proyectarlo y que se haga de manera masiva ¿Por qué? Porque es un salario que el tema económico es importante en el país, obviamente Pero es algo que te permite crecer y formarte como ser humano Y cuando desarrollas tu ser, obviamente puedes desarrollar muchísimas otras competencias A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de proyectos personales Pero primero está en ti para luego pues ser Como diría mi compañero, aquí le voy a dar la oportunidad a él Hablamos de primero desarrollo de tu ser para poder hacer y luego tener Ok, a ver, Julio, la cosa se complica Fórmula mágica Fórmula mágica ¿Cómo que es un salario emocional? Háblame, exténdete un poquito más Muy acertada en la introducción de Zahira Quisiera que lo complementaras, por favor Claro que sí, y me ha metido en aprieto Sí, no, mucho aprieto Vamos a ayudar a todos los que nos están viendo ¿Qué es un salario emocional? Pues algo que esté por encima netamente de lo económico, de lo material Ok Después que descubrieron las organizaciones que el tema emocional era clave para la retención del personal Ahora ves como en el país, aún con las circunstancias actuales Hay formaciones a diestra y siniestra por todos lados Ok No sé si te has dado cuenta Mucho Crecimiento personal, programación aerolingüística, coaching y pare de contar ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no solo el dinero retiene a un empleado Ok Escucha esto, nosotros ayudamos a las organizaciones a que ellas diseñen una estructura Que ayude a despertar el propósito de vida de cada uno de sus trabajadores Wow Y cuando ellos descubren el propósito de vida y lo unen al propósito de vida de la organización Hay un poder inmenso en ambos bloques Es decir que tú le estás diciendo hoy a los empresarios, a los emprendedores Ofrécele un salario emocional a tu talento humano para que se quede arraigado en tu empresa Y ese salario emocional estamos hablando Yo lo voy a decir y ustedes me dirán si estoy raspado o no estoy raspado Esto quiere decir talleres, cursos, situaciones recreativas, parques, boletos para ir al cine Así es, así es Angélica, sin embargo vamos al centro, vámonos por la calle, el medio Todo eso ayuda, todo eso suma Pero como dijo Zahira, mi colega, ayudemos a conocer el ser interno del trabajador O sea, el para qué está en esa empresa No No, el para qué no, el por qué No, mira esto, mira esto ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo puedes alinear tu propósito de vida a la organización a la cual pertenece? Y cómo el empresario puede diseñar una estructura para que las personas que están buscando su propósito de vida Lo unan al propósito de vida de la organización y juntos crecen de la mano Definitivamente Eso suena fantástico, pero quiero que aún de más porque es como un poco complicado Es decir, tú me estás diciendo que yo voy a conocer mi propósito de la vida en tu empresa Correctamente ¿Cómo se logra? Definitivamente Zahira, pues obviamente hay un sinnúmero de herramientas y de estructuras de crecimiento personal Allí pues obviamente hay psicología, hay programación neurolingüística, hay coach ontológico Realmente es un mix de herramientas del desarrollo del ser Más allá del resultado, que es lo que queremos, es la satisfacción del empleado También la satisfacción del empleador, por supuesto Pero con estas herramientas se logran unos resultados extraordinarios Realmente, ¿por qué? Porque estás hablando desde la fibra emocional de cada persona Y sintiéndote seguro, espontáneo, sabiendo a qué viniste a esta tierra ¿Cuál es tu propósito y el para qué estás acá? Combinado con el desarrollo o la misión de la compañía Esa estructura de alineación definitivamente pues arroja resultados extraordinarios Julio, tú no me puedes describir una vivencia que hayas vivido real No me digas empresa porque sería publicidad Pero bueno, pero me dices una destacada empresa Y que tú me digas el propósito, el cambio de los empleados allí Sí, sí, totalmente Recuerdo una oportunidad donde una persona que participó En lo que fue una estructura de entrenamiento que diseñamos Me dice, Julio, disculpa el atrevimiento que tuve Pero quiero unos minutitos de tu parte para que saludes a alguien muy especial Yo le digo, sí, ¿a quién vamos a saludar? Mi mamá está afuera Me extrañó un poco que me hablase de su mamá porque no me lo había avisado Le digo, perfecto, vamos a saludarla Yo salgo del lugar donde estábamos, donde él se estaba entrenando Y saludo a esta señora Pues la señora tenía lágrimas en sus ojos Y me dice, quise pedirle a mi hijo conocerte Claro, ellos te ven a ti como un protagonista Pero realmente es él un facilitador Porque tú has logrado en mi hijo lo que yo no pude lograr en 25 años ¿Verdad? que él tiene Y le dije, ¿y qué fue tanto lo que logramos? Todo Él ahora quiere quedarse en el país Ahora tiene un pensamiento positivo Está desarrollando proyectos de emprendimiento paralelo Y sobre todo me ha pedido perdón Y me ha perdonado cosas que como madre fallé Entonces me di cuenta que este programa que diseñamos Impacta centralmente al individuo Y a la empresa, transforma una empresa también Porque si un talento humano cambia Cambia también la empresa como tal ¿Y en producción? Totalmente Allí hay algo muy importante, Angélica Y obviamente el desarrollo del ser debe venir desde arriba hasta abajo Es un efecto en cadena Los líderes de hoy en día Ya el nombramiento de jefe Ya eso es algo pues que es de la vieja escuela Hoy hablamos de líderes De personas que mueven a otros a cumplir sus objetivos Y que cuando ellos lo superan Los mismos objetivos que nosotros logramos Pues definitivamente cumplimos nuestro rol de líder Realmente hoy en día La nueva gerencia habla de liderazgo transformacional De personas que tú como ser humano Te transformas para poder llevar esa transformación a otros Y es allí donde de manera individual Luego colectiva Y luego pues lo podemos alcanzar a nivel de país Que obviamente lo que nos mueve Y lo que nos lleva a traer esta propuesta Y a seguir con este ímpetu Es realmente una transformación de Venezuela Que tanto lo necesitamos Claro, maravilloso ¿Y cómo se llama ese proyecto? ¿Por favor? Que lo tienen calladito ¿Cómo se llama? A ver Julio Pues este es un proyecto que cambia vidas Un proyecto que cambia vidas Adaptado a cualquier organización Así sea pequeña, mediana Claro, por supuesto Porque un emprendedor Que él sea el único empleado Se puede hacer una pregunta ¿Pienso quedarme solito o quiero crecer? Ok Cuando crezca Quisiera tener empleado Que siguen instrucciones O quisiera tener líderes Que me van a aportar a mis procesos Y van a hacer que la compañía crezca Aportando ideas Aportando creatividad ¿Cómo tú derribas Esa muralla que hay Donde pensamos Yo tengo que seguir siendo el jefe Yo tengo que seguir siendo el jefe Porque son patrones tan arraigados Que no me permite ver Que hay un crecimiento A la puerta de la esquina Muy sencillo ¿Verdad? Sí, totalmente A ver qué dice mi compañera Allí es donde hablamos De liderazgo transformacional Y de la formación individual Debemos derribar el ego El ego es un monstruo muy grande Que todos tenemos Es imposible no tener el ego El ego es necesario En algunas ocasiones Pero esa posición de jefe De el mandamás Es simplemente un ego ahí Que está muy latente Ahora cuando trabajas tu ego Y te accedes a la humildad Y realmente a trabajar de la mano Con las personas Es allí donde puedes superar Primero debemos trabajarnos nosotros Para poder ver transformación Y cambio en otros Julio, el ego ¿Cómo se trabaja? El ego empresarial ¿El ego también de emprendedor? Sí Todo cambio profundo del ser Comienza por el líder Si yo soy dueño de una organización Y estoy detectando el ego En mis trabajadores Es porque yo lo tengo Si no, es imposible Que yo pueda detectar algo en alguien Si yo no lo tengo Aunque no lo tenga tan desarrollado Como quizá lo estoy viendo en otros Cuando yo soy una fuente En mí mismo De transformación Desde el ego Puedo fácilmente ayudar a otro Te puedo dar algunas claves Que me han funcionado en mi vida En mi propio ego Pensar que yo no me las sé todas Yo puedo ser un líder de inspiración Pero no un conocedor 100% de toda la verdad Yo puedo ser un líder Que recluta talento Para que ellos me ayuden A cumplir mis sueños Ok Y pues hay una fórmula Que me encanta dar Que es una fórmula matemática Pero es cualitativa Es mixta Ok Y tiene que ver con Tú le pones la primera variable Se la pones tú Le puedes poner padre Madre Le puedes poner líder Le pones dos puntitos Y luego viene C dentro de paréntesis Más H La C es conocimiento Ok La H es habilidad La C más la H es fundamental Para ejercer cualquier cargo Pero cierras los paréntesis Y luego pones fuera la A La A es la actitud Ok La actitud matemáticamente Te multiplica La suma de la habilidad Más el conocimiento Pero tienes que tener cuidado Porque así como crece Tu conocimiento Y tus habilidades Tiende a crecer el ego Interesante Vamos a hacer una pausa ¿Sí? Hoy me acompaña Zaira La Cruz Psicóloga Master Coach En programación neurolingüística Pero también El caballero Julio Romero Coach ontológico Master Coach En programación neurolingüística Y estamos tocando Este tema tan interesante Usted Tiene La decisión De irse O de quedarse De trabajar en Venezuela Pero sentirse bien ¿Cómo se logra? Aquí en la entrevista Con Angélica La entrevista con Angélica Chourio Gracias amigo Por estar allí Siempre pendiente De la entrevista Con Angélica Es que yo sé Que a ustedes Les encantan Aprender muchísimo Y por eso Nuestros invitados Son de lujos ¿Sí? Invitados que Están aquí Con el corazón Y sobre todo Dando sus conocimientos Y conocimiento Vamos a la estructura Angélica Y usted entonces La La candidata Para el reclutamiento Gracias a Dios Porque hay muchos empresarios Necesitando gente buena Y no saben Le llegan muchos currículos Lo digo por experiencia Que me han dicho Angélica Me llegan demasiados currículos Pero No me sirven Y muchos de esos currículos Ya le voy a dar La palabra a mi compañera Vienen quizás Con un tremendo potencial Pero no saben Cómo colocar el currículo No Entonces emplean Emplean a la persona Zahira tiene unas ganas enormes De explicarlo Y en dos segundos Te lo voy a decir Emplean a la persona Y lo ponen en un cargo Donde no se va a desarrollar Porque no tienen nada Que ver con sus competencias En el argot Sí, criollo Criollo Lo quema Ok Definitivamente ¿Qué es quemar a un empleado? No colocarlo en el lugar Donde te va a brillar Ella Eso me encanta Se encarga de eso Eso me encanta Es decir Una persona que Que lo coloquen Atendiendo teléfono Y resulta que ella No tiene las capacidades De atender al público Sino que ella tiene que estar En la parte operativa Por decirlo Estamos perdiendo Entonces un talento humano Dentro de la empresa Es así Totalmente Sí, definitivamente Las estrategias de captación Y selección de personal Aún en Venezuela Se han rediseñado De una manera increíble Hasta hace cuatro años Cinco años Nos manejábamos Solos con portales de empleo Quizás una entrevista básica O ferias de empleo También Sí Hoy en día ¿Qué hacemos? Hacemos cosas extraordinarias Obviamente participamos En ferias de empleo Utilizamos algo Que es muy valioso Hoy en día Redes sociales Pero ¿Cómo lo hacen? A ver ¿Cómo ustedes reclutan A un personal Donde tú dices Te lo tengo Pero esto es el candidato Mira, lo primero Lo primero es masificar Masificar tu anuncio Masificar la herramienta Que estás utilizando Para captar Te va a llegar Un sinfín de currículums Un sinfín de candidatos Es la estrategia ¿Qué estrategias utilizas Para segmentar Ese filtro de candidatos? De acuerdo a la necesidad Del cargo Y obviamente De acuerdo a la necesidad De la empresa Por ejemplo Un programador web Que es un cargo Que hoy en día Se está manejando muchísimo En Venezuela Tiene unas competencias Específicas Quizás El profesional En desarrollo web No es una persona Muy con habilidades sociales Desarrolladas Porque su trabajo Es netamente Códigos binarios En una computadora Versus Tú vas a hablar Con un vendedor Necesitas una persona De atención al cliente Necesitas obviamente Una persona Que tenga su desarrollo De habilidades sociales Pues bien Bien planteadas Es allí donde está El criterio Del seleccionador De la persona Que capta el personal Para decir Oye mira Me funcionas para este cargo Y me funcionas para este cargo ¿Sí? Masificar entonces También el mensaje Masificar el mensaje Hoy en día Tenemos en Venezuela Una creencia limitante Y es el hecho De que para qué voy a postularme Para qué voy a buscar un empleo Si lo que me van a pagar Me va a alcanzar para el taxi Cuando realmente Hoy en día Soy testimonio de eso Muchísimas empresas Se han rediseñado En pagos Obviamente a nivel de salario Pero también A nivel de otras estructuras De salario emocional Que es lo que conversábamos En minutos anterior Entonces Todas estas estrategias De salario emocional Al tener esa creencia limitante No es que te estás privando De muchas oportunidades Que aún en medio de la crisis Es cuando más oportunidades Hay en Venezuela Es decir Te estás privando El derecho a crecer Definitivamente Y de lo que dice Zahira Yo puedo concluir Que todo empresario Debe tener una estrategia De reclutamiento Total Y debes tener Alguien experto En esa área Que rápidamente Pueda crear un perfil De lo que el empresario O el departamento Dice que necesita Porque a veces El error viene de ese origen Yo creo Necesitar a alguien Con unas competencias Y cuando llega el experto Cuando llega a analizar Dice Oye Pero esta no es una competencia Que yo como experto Te recomendaría Porque estás obviando Estas obviando Estas distinciones Que debe tener esa persona Entonces Hasta allá podemos llegar Revisar Si los que solicitan Cierto personal Tienen la competencia Para saber crear un perfil Si no las tienen Lo apoyamos Con herramientas De PNL De coaching Y muchas otras Que ya les entregamos Directamente a la organización Te recuerdo Que me gusta Sustituir el por qué Por un para qué Para qué vine a la vida Yo descubrí No hace mucho Que vine A ser un instrumento Para la transformación De otros Cuando me di cuenta De que En eso es que yo soy bueno ¿Cómo sabes Cuando eres bueno en algo? Unos tips Buenísimos Primero Te olvidas de las necesidades básicas Puedes tener hambre Puedes tener sed Y estás allí Haciendo lo que te gusta A mí me encanta enseñar Me encanta enseñar Y me lo genero Anda todo el mundo Julio Prepáranos un taller Sobre esto Julio mira ¿Qué opinas tú? Y me quedo A veces mi esposa Me regaña Cuando me está esperando En algo Mira Tengo media hora No es que me pararon En el camino Descubrí Que entre las cosas Que me dio Dios El talento Está el servir a los demás Por medio de la enseñanza Entonces me dediqué A estudiar A transformarme A mí mismo En esos ámbitos El coaching Me ha ayudado muchísimo El ontológico La programación Aerolingüística Y como sé Cómo me he ido transformando Puedo decirle A otras personas ¿Qué cosas te hace Durar horas sin comer Y no te importa? Hoy los jóvenes La tecnología Ok Entonces cómo podemos unir Un proyecto En lo que más te gusta Dentro de una organización Tú como empresario Para que aquellos Que le encanta la tecnología Te produzcan dinero a ti Y ellos crezcan también Ahora Julio Por ejemplo Esa persona que puede estar Ahorita en estos momentos Diciéndose esa pregunta ¿Para qué estoy en esta empresa? ¿Para qué estoy en esta empresa? ¿Qué le dices Julio? Yo le diría Al dueño de esa empresa Hazte la pregunta tú primero Y cuando entiendas Para qué tienes una organización Y quizás una de las respuestas Sea para ayudar A que mi gente crezca conmigo Vas a poder darle respuesta A esos trabajadores Que se hagan la pregunta Porque eso es lo que nosotros hacemos Ayudamos a transformar primero A la fuente Y de ahí para abajo Todo lo que haga la fuente A nivel de liderazgo Va a ser cónsono Con las inquietudes Que tengan sus equipos de trabajo Empresas que ahorita En estos momentos Bueno en las circunstancias La realidad que nos tocó vivir Obviamente que estamos creciendo ¿Cuál es el mensaje que le da Seira Desde la perspectiva psicológica Y herramienta psicológica Para esos empresarios Y emprendedores Que están aquí en Venezuela todavía Y no saben qué hacer Definitivamente Lo primero que debemos manejar Es que estás hablando Con un ser humano Que es maravilloso Todos tenemos luz Y tenemos oscuridad Todos Entonces a esa persona Que tú tienes enfrente Tu trabajador Tu equipo de trabajo Dale las herramientas Para que pueda ver su luz Y que a pesar de su oscuridad Su luz siempre prevalezca sobre él De esa manera Dándole herramientas Que donde él se sienta seguro De sí Conociendo su oscuridad Pero sabiendo que esa oscuridad No lo va a detener En el logro de sus objetivos Pues esa es la manera Desde la psicología Desde la programación neurolingüística Desde cualquier herramienta De coaching Que tú puedes utilizar Para llevar a esa persona A otro nivel Estamos hablando De ir más allá De lo que quizás Como sociedad Estamos acostumbrados Lamentablemente Esta es una crisis Que nos ha llevado a eso Pero veamos lo positivo Dentro de toda esta crisis Quizás si no estuviese pasando Esta situación en Venezuela No nos viéramos En la necesidad de crecer Y formarnos Y buscar herramientas Para sobrellevar Las situaciones Yo te aseguro Que multiplicando Esta información Que estamos Este proceso De conocimiento interno De aceptación De reconocimiento Como ser humano Lo llevamos A cada pequeña Mediana Grande organización Pues vamos a ver Impactos positivos En toda Venezuela Vamos a hacer una pausa Acá me visitas A Zaira La Cruz Y Julio Romero Regresamos enseguida La entrevista Con Angélica Chourio Gracias amigos Por estar allí Siempre pendiente La entrevista Con Angélica Hoy con dos maravillosos Venezolanos Que nos están enseñando A cómo reclutar Un personal Pero el personal Que usted necesita Y además Que no se vaya Sí Que no se vaya De Venezuela Que no se vaya De nuestra empresa Porque yo pienso Que esto también Puede ser como un duelo A ver Ustedes me lo van a decir Zaira y Julio Un duelo Cuando un empleado Se va Ay que dolor de cabeza Y ahora Que voy a hacer Con este puesto ¿Quién viene a suplirlo? Para que eso no suceda Hay reclutamiento A ver Explíquenos ¿Qué hacen? Definitivamente El primer paso Para un buen proceso De reclutamiento Es identificar el perfil ¿Ok? El perfil Del candidato Que estamos buscando Del cargo Que vamos a ocupar ¿Bien? Eso es lo primordial Ya teniendo Un perfil claro Identificado De qué es lo que La compañía desea De ese candidato Pues desarrollar Estrategias De entrevistas A ver Zaira Por ejemplo Soldador Que es algo Que ahorita Lo están solicitando Muchísimo ¿Cuál es el perfil De un soldador? A ver Explícame Eso va a depender Directamente De lo que son Visión, misión Y valores Organizacionales De cada compañía ¿Ok? Por lo menos Para una compañía Que yo pueda presidir De repente Un soldador Necesito que tenga Que tenga habilidades sociales Porque va a trabajar De la mano Con una persona De mantenimiento mecánico Pero fíjate tú Yo quiero que tú Te detengas allí Porque Soldador Exacto Pero tenemos que saber Si él se tiene que comunicar Con toda la empresa Julio Así es Entonces tú buscas al soldador Tenía que tener competencias lingüísticas No las tiene Duró 15 días Porque resulta que empezó a tratar mal a las personas Porque sencillamente Él no sabía Él pensó que iba a soldar nada más Pero es que iba a entenderse con otras personas Ahí entra otra fase Que es la del entrenamiento Las organizaciones toman la decisión Cuando las empresas Han hecho una estructura Digamos Poderosa Ok De entrenar Le temen menos Al perfil Si hay un gran porcentaje De las distinciones Que se cumplen Me explico Ok El soldador tiene El 80% De las distinciones Que yo busco Pero no tiene muchas habilidades Comunicacionales Ok Ok Como tengo estructura De entrenamiento Ya yo sé lo que le voy a dar Y yo me aseguro Como organización Que antes que ese soldador Llegue a su puesto Ya como empresa Lo forme En la mayor cantidad De distinciones Que yo requiero Angélica Créeme Los resultados Son distintos Cuando tú Unes el reclutamiento Con el entrenamiento Porque vamos a estar claros Muy difícilmente Vas a conseguir La persona Perfecta Que tú deseas No Tú buscas La mayor cantidad De distinciones Y lo que le falte Tú como organización Lo desarrollas Ok Pero todas Estas dos fases Muchas empresas Se las saltan Si Y entonces dice Es que los venezolanos No quieren trabajar Me encanta Me encanta Y definitivamente Creemos que el entrenamiento Va solamente A la parte técnica No hay un hacer Sin un ser Es allí Donde nuestro programa Donde la formación Está a nivel de ser Para que puedas desarrollar El resto de competencias Pues que debes desarrollar En el puesto de trabajo Julio Me encanta lo que dijiste ¿Verdad? ¿Qué te gustó? A ver Zahira Él acaba de decir Algo interesante La mayoría de las personas Dicen No, que los venezolanos Son flojos Los venezolanos No me Duró un día Pero ¿Qué hiciste? Para que Para que Lo pudieras retener ¿Qué hiciste empresario? ¿Qué hiciste emprendedor? ¿Qué hiciste? Y mira lo interesante Esto Angélica Una experiencia Que me acaba de llegar A la mente Vi como un chico Llegó a un puesto Específico de trabajo Y bueno Él mostraba La mejor actitud Pero realmente Cuando ya llegó Al departamento A desarrollar Su trabajo Su trabajo como tal Que pasó El área de entrenamiento Pues los indicadores No eran los mejores De lo que la empresa Quería en resultados Cuando tú hablas De indicadores ¿A qué te refieres? Ok En este caso Él iba a ser un ejecutivo De ventas Pero su venta Eran telefónicas Y él se formó Y pasó el área De entrenamiento Pasó ciertas evaluaciones Que se hacen Pero a lo largo De sus dos Tres primeros meses Los resultados De ventas efectivas No era lo que La empresa requería Cualquier otra organización ¿Qué es lo automático Que hace? Prescindir Chao Si, y si estás En una fase En un contrato Con mucha más facilidad No, esta no es la persona Ok ¿Qué hizo esta organización? Se dio cuenta Que el chico tenía Ciertas distinciones Para el servicio Y era muy buena En la parte tecnológica Ok Y había una vacante interna Que era mucho más operativa Que era estar a cargo De todos los equipos Electrónicos De la organización Recursos humanos Como está conectado Desde el reclutamiento A la formación Sabe lo que tiene Lo entrevista Y le ofrece Este nuevo cargo Y tiene una pequeña entrevista Este chico se alegró Y dijo Dios me escuchó Yo donde estaba No me sentía bien La venta no es lo mío A mí Eso me encanta Hoy día Todavía está en la organización Es un tremendo Trabajador Imagínate Servicial No mira la hora Si le da hambre Y está ayudando a alguien Está arreglándole los equipos Entonces Él encontró su propósito Gracias a que la empresa Tiene una estructura Ideal Para presentarle una opción Y no desechar a ese empleado Fíjate Zahira y Julio Ustedes hoy han dado Un regalo A la humanidad A la empresa Al empresario Que nos está viendo Los emprendedores Porque entonces Teníamos esa falsa creencia De que si no lo hace bien No me sirve Fuera Chao No te quiero Y voy con el otro Y me estoy dando Siempre los trancazos Los trancazos Y cuando es que voy a tener Alguien ideal Vamos a empezar entonces Con reclutamiento Vamos a empezar entonces Con un entrenamiento Y vamos a fortalecer A ese valor humano No Es allí el secreto Y definitivamente Para acotar allí Lo que estás mencionando Angélica La combinación De un proceso De reclutamiento Y selección adecuado Más un programa De formación Tanto técnico Como del ser Te permite Tú generas Una transformación En ese ser humano Y al final Lo que tú tienes En ese ser humano Es gratitud Y con esa gratitud Está allí En tu empresa Dando todo por el todo No mira horario No mira calendario ¿Por qué? Porque está dispuesto A dar por toda la gratitud Que siente De lo que tú le has dado Y también por el propósito Que hablaba también Julio ¿Verdad Zahira? Porque él habla De que Él consiguió su propósito Y son las 5 O sea Ahí de la tarde Y él está ahí Porque ama Tiene pasión Por esa competencia laboral ¿No? Es allí el secreto Julio Claro Y deja de perseguir el dinero Porque eso es algo Que el empresario También tiene que comprender Y el empleado Deja de perseguir el dinero Persigue resultados Pero resultados brillantes ¿Cómo obtener Un resultado brillante? Conéctate con tu propósito de vida Este chico Empezó a hacerlo De una manera tan ideal Todo el mundo estaba contento Y hablaban de él Él no invirtió nada En redes sociales Para darse a conocer Pero se enfocó tanto En su servicio Que llega a la organización Y dice Ven acá Tú eres muy valioso Para mí Necesito retenerte Y vienen aportes económicos Y vienen cursos Para que se siga desarrollando Y cómo se va a sentir Un empleado Y cómo se va a sentir un empleado Donde Si en el pedir aumento Él produjo Un ajuste salarial O también generó Un entrenamiento Para seguir creciendo Cómo se va a sentir Un empleado Que obtenga eso Se va a querer ir No Y cómo logra eso El empleado Por favor Para que le den así Como el chisme Nadie lo va a saber Cómo logra Cómo logra el empleado Que el dueño De una empresa O un emprendedor Haga un ajuste Haga un salario emocional Sin yo pedirlo Deja de enfocarte En el dinero Busca resultados brillantes Yo no conozco El primer empresario Que haya visto Que su empleado Se enfocó tanto En los resultados Que su empresa creció Y que busque salir de él Todo lo contrario Bueno el secreto Mejor dicho Es que Busque el propósito De su vida En esa empresa Y brille Ok El propósito de vida Va a ir aunado A la estructura Que tenga la organización Si por ahora No tienes un lugar cerca Para comenzar a trabajar En tu ser Al menos Entrégate a la labor Que estás haciendo Y busca ser el mejor El más brillante Y verás que el dinero Te va a perseguir Ok Hay muchas historias El dinero te va a perseguir Yo no te puedo decir Qué va a suceder Pero si tú buscas Los resultados brillantes El dinero te va a perseguir Y tú no lo vas a perseguir Y definitivamente Te voy a hablar De mi experiencia Algo que definitivamente Funciona Y sé que somos Testimonio de esto Es que cuando invertimos En nuestro ser Cuando invertimos En transformarnos A nosotros mismos El resto Te lo aseguro Llega por añadidura Llega solito No tienes que estar pendiente Del dinero Del carro De la casa De la comida No Invierte en ti En tu ser Hoy en día Existen muchísimas herramientas Si de repente El empleador Pues no quiere pagar No quiere costear Un servicio De crecimiento personal Existen muchísimas herramientas A nivel de tecnología YouTube Instagram Hay muchísimas Cuentas de emprendimiento Tienes a Alex Rovira Tienes muchísimas Personas que son de inspiración En YouTube Y en canales Pues obviamente No esperes Que otro Te impulse A crecer Hazlo tú solo Y cuando vivas Esa experiencia Realmente te vas a dar cuenta Que todo lo demás Te va a llegar solito Y lo ideal sería Que el empresario Despertara Despertara De esa Creencia tradicional De que el empleado Vino a trabajar Y yo solamente Estoy aquí Como un jefe Hay que romper Esos paradigmas Totalmente Y cuando lo rompe Ve los resultados inmediatos Porque esto no es que No, bueno En cinco años No Cuando el final De la estructura Empezamos en reclutamiento ¿Verdad? Luego pasamos a entrenamiento O capacitación Luego sigue un paso fundamental Que es el desarrollo De liderazgo Cuando tú Te encargas De desarrollar líderes En tu organización Es que ocurren cosas Mágicas Maravillosas Entonces hay que quitarse El ego Para empezar ¿Verdad? Porque yo puedo decir Zahira ¿Cómo es que yo voy a tener líderes En mi empresa? Si el líder soy yo Eso pasa Zahira Eso pasa Julio Te puedo dar un ejemplo Sí, claro Un amigo Que tiene una empresa En el país Pero no vive aquí Le tocó Estar fuera En momentos tan difíciles Como el apagón Que hubo reciente Ok Y pues imagínate Lo que puede llegar A la mente De un empresario Que está fuera del país Que se le va a imposibilitar Entrar Por las condiciones Su compañía se va a parar Eso es lo primero Que va a pensar Voy a dejar de producir No hay energía eléctrica Pues resulta Que eso no sucedió Su propia gente Generó los planes De contingencia Aparecieron generadores Eléctricos Llegaron bombillos Con batería Las personas se las ingeniaron Y yo cuando Yo siempre digo Epa ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo es eso que El jefe de la empresa Está afuera Hay un apagón Y la compañía No se detuvo Formó líderes Formó líderes El líder no espera Que le manden Más bien Hay que frenarlos Un poquito Yo prefiero El empleado Que le tengo que decir Oye Un momentito Que tener que Alarlo Ese es el resultado De saber reclutar Saber entrenar El resultado final Es líderes Con el concepto real De líder organizacional Es una persona Empoderada Me encanta Vamos a hacer una pausa ¿Sí? Mis invitados Julio Romero Coach ontológico Y también mi visita Zaira Lacruz Psicóloga También coach En master En programación Neurolingüística Esto es la entrevista Con Angélica La entrevista Con Angélica Chourio Gracias amigo Siempre siempre Por estar allí pendiente De la entrevista Con Angélica A ver Julio Yo quisiera que Y Zaira también Yo quisiera que los dos Me puedan comentar Su vivencia Pero ya en resultados Específicos Con empresas Muchísimas empresas Que ustedes tienen En su proyecto de vida Para poder decirles Empresario Ey Tienes que invertir No lo veas como un gasto Velo como una inversión Porque a raíz de esa inversión Su empresa va a crecer Así de fácil Así de fácil Julio ¿Así? ¿Sí? ¿Por qué? ¿La estructura es crecer? Yo creo que tu comentario Lo dijo todo Total Ya está cambiando ese chip Yo estoy muy optimista En el país Porque Bueno Ustedes han tenido Muchas vivencias ¿No? Con empresarios Totalmente Y hemos ayudado A buscar el para qué De la situación país Una situación que nos está Empujando A conquistar nuevos escenarios Que pensábamos que no nos hacían falta Desarrollo del ser ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vale Nosotros estamos bien Yo estoy muy bien ¿Verdad? Y recientemente leí algo Y no tengo la doctora a la mano Lo voy a mutilar en este momento Que me encantó Porque penetró en mi corazón Decía Un líder organizacional Un verdadero líder Se da cuenta Hablando de fútbol Trayendo una analogía Con el fútbol Que el nombre Más importante De la camiseta Del equipo Está en el lado del frente Y no en el lado de atrás Tú estás hablando de ego Los veibolistas Perdón Los futbolistas En su uniforme Todos sabemos Tienen su nombre Pero delante Está el nombre del equipo Cierto Entonces un líder aprende Que realmente La fortaleza de su organización Está en su equipo No está en él Él es un instrumento más Y eso es lo que estamos viendo En las organizaciones Estamos ayudando A derrumbar ese ego Pero sobre todo Estamos siendo instrumentos De transformación personal Dentro de una empresa Suena extraño Yo lo sé Pero créeme Créeme Que en este momento Eso es lo que más te va a ayudar A retener a tu gente Y hacerlos crecer Y que ellos deseen estar allí Porque eso lo estamos viendo Es otra cosa Hay personas que Les llega sus siete horas Sus ocho horas De trajo Epa Andan por los pasillos No, no Es que tengo algo más Y lo voy a adelantar Pidiendo permiso En recursos humanos Me permiten estar Un par de horas más Me permiten estar Tres horas más Pero ya va Eso es gracias a ustedes Yo quiero hacer la aclaratoria Somos facilitadores Exacto Son facilitadores Pero eso es gracias a ustedes Porque alguien está haciendo algo Por Venezuela Y son ustedes Y lo vamos a seguir haciendo Y me encanta Lo que Zaira Como profesional Ha hecho Muchas veces de la mano Conmigo Y me gustaría Que ella pueda expresar Un secreto que ella tiene De su propósito de vida Y por eso ella hace eso Con los demás Qué bueno Sí, bueno Definitivamente Toda esta transformación Y lo que soy hoy en día Es gracias a estrategias De crecimiento personal Obviamente Yo me permití crecer Y es lo que busco Realmente En que otras personas Puedan desarrollar eso Realmente Cuando descubrí Mi propósito de vida Fue algo majestuoso Fue algo muy hermoso Mi propósito de vida Tengo un bebé De un año y ocho meses Mi propósito Es llevar a mi hijo A la grandeza Yo pensaba En mis procesos De crecimiento Que era yo La que iba a ser grande Iba yo La que iba a ser famosa Quizás Pero al descubrir Que es para mi hijo Me doy cuenta Y reafirmo Que lo que hoy en día Hago en este país Y lo que hoy en día Hago para crecer Para desarrollarme Y para llevar a otros A ese nivel Es lo que va a llevar A mi hijo Definitivamente Esa grandeza Que yo descubrí Qué bueno Y cómo lo descubriste Cuéntame Bueno Lo descubrí A través de herramientas De crecimiento personal Que pues me permití vivir Pues hay un coach Conocido aquí en Venezuela Pues nuestro maestro Omar Paradas Que pues agradecemos muchísimo Saludos Omar Su presencia en nuestra vida Realmente Mi vida cambió Luego pues de que Hice esas herramientas Y muchísimas otras más Pero la más reciente Pues Omar Eres el que tiene El corazón allí Y eso te ha permitido Reflejar cambios En otras personas No te guardaste eso Porque eso es otra cosa Leemos conocimiento Leemos el libro Y no me quedó Ese conocimiento para mí Porque eso es para mí No Hay que decirlo Definitivamente Para que se multiplique Las bendiciones Y dejar de competir Llegó la hora De apostar a cosas nuevas Deja de competir Y coopera Cuando coopera El resultado es distinto Cuando compites Te vuelves un poquito egoísta Y yo sé Bueno pero como no compito Con Si yo soy Un empresario Y tengo que competir Está bien Hay un nivel de competencia Necesario del mercado Pero internamente Como organización Y como líder Deja de competir Con tus compañeros Y pasa a cooperar Para que tú veas Lo que va a suceder Son conceptos Que enseñamos En el entrenamiento El empleado Los entiende Coopera Y se vuelve un poder En los resultados Y poder es que Usted se va a dar cuenta Como tú dijiste Julio De una vez No es que va a esperar Cinco años No Inmediato Yo les puedo garantizar Y ya vamos a dar Nuestras redes Y les podemos hablar De muchísimo detalle Tener entrevistas Yo les puedo garantizar Un cambio Depende en el área Que vamos a trabajar Las más buscadas ventas Perfecto El área de ventas Que es el motor De toda empresa Está muy bien Ahí tenemos también Un gran contenido De una euroventa Yo les puedo asegurar Que le podemos dar Cambios drásticos A la organización En tres meses ¿Qué tres meses? Una filosofía completa ¿Y sabes algo? Esos tres meses Va a cambiar a Venezuela También Porque si una empresa Cambia Cambia al entorno De Venezuela Ya lo está haciendo Ya lo está haciendo Porque cuando ves empleados Que no se quieren ir De su empresa Sí Y si hay muchos empleados Que todavía están aquí ¿Verdad? Pero es por el salario emocional ¿Verdad? Sí Fíjate que fui invitado El fin de semana Aprovechando Medio igualmente Fui invitado el fin de semana A una actividad De uno de esos equipos Que nosotros Hemos ayudado a entrenar Me dice Julio Quiero que nos acompañes Ok ¿A dónde vamos? Vamos a un ancianato De la ciudad Y luego vamos al hospital ¿Y qué vamos a hacer allí? En mis redes sociales Coloqué las fotos del evento ¿Y qué vamos a hacer allí? El programa se llama Un abrazo por arepa Sí Ok ¿Y cómo es eso? Bueno Vamos a llevar arepa Que es alimento físico Pero sobre todo Queremos abrazar A las personas Que están pasándola Mucho peor que nosotros Y eso salió De una empresa privada Qué bueno ¿Cómo puede ser El nivel de conciencia De unos trabajadores Que se organizan Para salir de su puesto De trabajo Dar muchas veces de ello Y ir a abrazar A unos abuelos Le cantaron Le hicieron dinámica Había una abuela bilingüe Había un chico bilingüe Y eso fue hermoso Y después al hospital Hacer lo mismo Y eso lo hace la empresa Y eso aquí en Venezuela En Venezuela Y una empresa Eso lo hacen los trabajadores Que se convierten en líderes Cuando el empresario Comprende las cosas Que hemos hablado hoy aquí Excelente Redes sociales Julio por favor Ya me voy a un teléfono Y cuando te puedo ubicar Para hacer transformación Y una empresa Y mi gente Mis empleados ¿Sabes qué duele? Un empleado que tenga 20 años Junto a la empresa Y que hoy me diga Vengo a traerle La carta de renuncia Esto es un duelo Para que usted no pase Por ese duelo Usted va a llamar a Julio Y usted va a llamar a Zahira A ver Número telefónico Redes sociales Por favor 0424-592-1693 Y mi Instagram Porque allí hacen contacto Con mi email Y también hacen contacto Con Facebook Es Julio Romero Coach Que es una de mis profesiones Con la cual estoy formando Y apoyando a mi país Que buena Y bueno Por mi parte 0424-577-9584 Y por Instagram Me puedes ubicar En arroba Zahira la Cruz A ver Mensaje final Para terminar nuestro programa Yo sé que muchas personas Están hoy Así como que Los voy a llamar Porque no quiero Que mi empleado se vaya Créeme que eso es un duelo Lo hemos vivido En varias empresas Que hemos asistido Y hoy Gracias a Dios Existen ustedes Gracias a Dios Existen ustedes Que están haciendo algo Por Venezuela Porque siempre se habla Mal de Venezuela Siempre se Los trabajadores Nos sirven Pero ¿Qué estamos haciendo Por ella? Y ustedes están haciendo Algo muy grandioso Su mensaje por favor Para los emprendedores Quiero dos cosas Emprendedor y empresario Porque ese emprendedor Va a ser empresario Y ese empresario Va a ser impresionista Entonces ¿Qué le decimos a ellos? A ese grupo Sí Definitivamente La nueva era de la gerencia Es liderazgo transformacional Pero el liderazgo transformacional Empieza por la transformación individual Así que mi invitación A todo empresario A todo emprendedor Inclusive Al mismo empleado Permítete Ponerle luz A esa oscuridad Que tienes allí dentro Y verás grandes cambios En tu vida Amén Pues te tengo que hablar Desde lo que me ha ayudado A transformar A mí me han ayudado A transformar Dos grandes cosas En mi vida Uno La vida espiritual En lo que creas El ser humano Tiene una conexión A una fuente Tú le pones el nombre De tu creencia Yo soy fiel A lo que creo En mi parte espiritual Y en la segunda Apuesta al país ¿Sí? Hazlo distinto Cuando hablamos mal De quien sea Estamos hablando mal De tu tierra Donde tú también naciste Y eso genera una vibración Que va agarrando fuerza Empresario Busca cuáles son las tendencias El coaching Hoy día tiene que estar En todas las organizaciones No es porque yo lo diga No me lo crea Estudia La programación Aerolingüística Tiene que formar parte De todas las organizaciones La inteligencia emocional La neuroventa Y pare de contar De cualquier cantidad De temas Que las principales Organizaciones del mundo Lo están haciendo Trae a la otra organización Comienza No pienses en los números No necesitas tanto dinero En lo que comiences Ese mismo equipo Te va a generar Los ingresos Para seguir invirtiendo Al emprendedor Piensa en grande Lo que pongas En tu mente Lo vas a lograr Quiero confesarte algo En un momento Yo desee estar En esta entrevista Y yo no conocía Ay que huello Gracias La querida conductora Gracias Gracias Julio Eso fue por medio De tu esposa Fíjate tú Todo lo que es la frecuencia Exacto Y tú me dices No es que la escribí Por Instagram No Y hay cosas que suceden En nuestra vida así Porque tú las generas ¿Cómo? No las sé explicar Pero aquí estoy Dándote este mensaje Desde mi corazón Por medio de esta Tremenda periodista Gracias Gracias Y de verdad Yo estoy muy agradecida Con ambos Primero porque Le están dando mucho A nuestro país Los están abrazando Y ustedes están haciendo Lo increíblemente poderoso Transformar vidas Cuando se transforma Una vida Transformas una sociedad Y eso es magnífico Así que No duden llamarlos Por favor Allí en la pantalla Va a aparecer Los números telefónicos De Zahira Y también de Julio Así que Hoy usted decida Empoderarse Usted hoy Decida agarrar el teléfono Y decir Ya basta De que mis empleados Se me vayan Se quedan en mi empresa Porque yo creo en Venezuela Y porque mi empresa Vale la pena Que siga abierta Así que ustedes Hoy tienen que tomar Esa decisión ¿Por qué? Porque son muchos años Son muchos años De trabajo Y de esfuerzo Y de constancia Así que No lo vayas A derribar Porque un empleado Dos empleados O tres Se fueron Actúa Así que Gracias por venir Gracias a ti Gracias A ti Totalmente a ti Julio Romero Julio Romero Mi invitado Coach ontológico Master coach En programación neurolingüística Y también Zahira Lacruz Psicóloga Y master coach En programación neurolingüística Agradecidos amigos Por estar conmigo Por aprender Yo también aprendí muchísimo Y gracias por estar siempre pendiente De este espacio Que es para ustedes Se les quiere La entrevista Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti